¿Qué es la psicología humanista? Bueno, ahora lo que traigo en esta oportunidad es otra convergencia que tiene que ver de la psicología social con la astrología. La astrología humanista, sabía que te iba a sorprender, porque la gente no se imagina que un psicoanalista, psicólogo, pueda juntarse con las ideas de la astrología. Hay una epistemología convergente posible entre la psicología social pichoniana y un tipo de astrología que es lo que se conoce como astrología humanista. Esta astrología humanista no tiene que ver con las predicciones que se hacen habitualmente, sino que se trabaja de una manera muy relacionada a la psicología, tratando de comprender las distintas fases de los procesos humanos y justamente desde esa perspectiva encontramos puntos de conexión. Me preguntaba Alex Bullón, ¿por qué atrae tanto la psicología social? Bueno, creo que la psicología social es una manera de entenderse uno, de entenderse uno en los vínculos con otros y de entender los vínculos de otros, con el trabajo, con su accionar cotidiano, los vínculos relacionales, pareja, familia, etc. Y la manera de trabajar en el autoconocimiento es la mejor manera para poder colaborar al conocimiento de otros y a modificar las relaciones de otros, haciéndole tomar conciencia de sus propios vínculos. ¿Acá en Corrientes se siente cómodo siempre? Sí, claro, sí, Corrientes y Resistencia, porque vengo haciendo, bueno, hace más de una década, una década y media que vengo trabajando en Corrientes y en Resistencia con asesoramiento a grupos e instituciones y a los seminarios de formación de posgrado, ¿no es cierto? De grado y de posgrado, ¿por qué no?